¡Vamos Johan! ¡Díselo maestro! ¡Díselo maestro! ¡Díselo maestro! ¡Díselo maestro! ¡Díselo maestro! Busqué una chica y nadie la ha besado Yo quiero ser el primero en besarla a esa chica Yo quiero ser el primero en besarla a esa chica ¿Cómo dicen casita? Un día la encontré me veía y sonreía le invité a bailar y bailaba dulcemente le invité a bailar y bailaba dulcemente ¡Vamos! Esta canción quiero dedicar a una persona muy especial Una grita rico Allá por la ciudad de La Paz ¡Saluditos! ¡Vamos arriba! ¡Y las manos arriba! ¡Vamos arriba! ¡Vamos arriba! ¡Vamos arriba! ¡Las cámaras de Joan Calaón! ¡Juntos la pasadísima! ¡Vamos arriba! ¡Vamos arriba! ¡Juntos la pasadísima! ¡Ya será! ¡Vamos arriba! ¡Vamos arriba! ¡Vamos arriba! ¡Vamos arriba! Una chica Y nadie la ha besado Yo quiero ser el primero en besarla a esa chica Yo quiero ser el primero en besarla a esa chica Un día la encontré, me veía y sonreía Le invité a bailar y bailaba dulcemente Le invité a bailar y bailaba dulcemente Busca una chica que sea solterita Cero kilómetros Cero kilómetros sin descocido Te lo dice la Papi Murillo Vamos arriba todos los unos Y la mano Y la mano, la mano arriba Esta canción que está causando sensación en todo lado La dedicamos a ti, a ti, a ti Que hoy estás observando Estás escuchando Bajo la productora Número uno de Bolivia El gran, el gran Nadie le ha besado Yo quiero ser el primero en besarla a esa chica Yo quiero ser el primero en besarla a esa chica Un día la encontré, me veía y sonreía Le invité a bailar y bailaba dulcemente Le invité a bailar y bailaba dulcemente ¡Vuelta, vueltita, 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 vamos pues chicos ¡Esa, vueltita, 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 vu